¡Sam! Bienvenido a la Fighting Game Community. ¿Qué vas a hacer, Armstrong? ¿Acosarme hasta que me muera? ¿Quién te crees que soy? ¿Jugador de Smash? ¿Por qué golpeé un Donado, pau... ¡Filia, copia! ¡No, nadie! ¡No, nadie! ¡No, nadie! ¡No,ершie! ¡No man! ¡No, Nos! Vamos Salió Soku ¿Qué mierda sos? Necesitaríamos a alguien que juegue a Soku Necesitamos un torneo Especialmente ahora Necesitamos que traiga gente Para el torneo Quizá Quizá lo haga Pues dale Anda a buscar gente ¿Buscar gente? ¿Por qué no te buscas unas putas? Muy gracioso Muy gracioso Pero Como dijo Monzón La Fighting Game Community No puedes morir ¿Qué carajo? El trabajo es tuyo Anda a buscar gente Pero ¿Cuánto es el torneo? El jueves 31 de marzo A las 5 de la tarde Tremendo Entonces voy a buscar a alguien que quizá le interese Aiden ¿Sale Soku? No Mierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!